Tlaquepaque identifica 63 puntos vulnerables a inundación en este temporal de lluvias, por lo que el municipio de Alfarero confirma que hasta el momento están por cumplir el 93% en trabajos de desasolve y limpieza de canales. Así lo manifestó para Señal Informativa Edición Vespertina Ignacio Aguilar Jiménez, Coordinador de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento. De los 26 canales que tenemos en el municipio, esto equivale a 26 kilómetros desasolvados, donde nos hemos encontrado todo lo que te puedes imaginar como enceres propios de una vivienda, colchones, muebles, desiceradores, basura, llantas. Y esto definitivamente complica las labores que nosotros realizamos de manera preventiva y complica el momento de que tenemos las inundaciones sobre nuestro municipio. Pues esto ayuda a que se tapen todas las bocas de tormenta, las rejillas, los propios cauces que te comento. Y pues bueno, esto genera una complicación mayor al momento de atender a nosotros las inundaciones. Señaló que la basura y desechos son los principales factores para provocar inundaciones, aunado a la infraestructura que en algunos puntos llega a ser superada por la cantidad de agua, provocando así incluso daño en viviendas. Ingresa a las casas de habitación donde nos han generado algunos problemas de inundación. Lo que va del presente temporal a la fecha, pues solo hemos tenido afectación en 36 viviendas con daño a homenaje y 9 viviendas sin daño a homenaje. Hemos tenido 22 inundaciones en vía pública, hemos tenido 17 encharcamientos en vía pública también. Hemos estado trabajando de manera coordinada con la Comisión Estatal del Agua, con el CIAPA, con la Comisión Nacional del Agua para poder mantener los niveles bajos en la presa del Chicharrón, como es conocido de todos nosotros, que es una zona vulnerable. Otro punto también conflictivo es todo el polígono que equivale a las diferentes colonias alrededor de la presa de Las Pintas. Para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.